Comienzo diciendo, como en todos los domingos, cómo fue la reunión. Interviene primero Pedro Sánchez y hace una exposición en la que habla de las nueve órdenes de sanidad y de transporte. Hoy se ha publicado una de transportes que también normaliza algunas actuaciones de conectividad. Ha hablado también del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, que es un real decreto que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros y posteriormente ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Luego hablaremos de él. Y también ha hablado de los ERTE y del acuerdo de la Mesa Social, que se llevará al Consejo de Ministros con una muy buena noticia, y es que los ERTE se prorrogan hasta finales de junio. Las empresas que se acojan tendrán que cumplir con los trabajadores, que una vez que se recupere la actividad económica en los siguientes seis meses, esos trabajadores no podrán ser despedidos, y hay una importante exoneración del pago a la seguridad social por parte de las empresas de esos trabajadores, tanto de los que se incorporan a la actividad como de los que se quedan en ERTE. Y un dato muy singular, muy llamativo, esta propuesta que nosotros también valoramos muy positivamente, los ERTE siempre son muchísimo mejores que los ERES, porque mantienen los lazos contractuales entre el trabajador y la empresa, suponen en estos momentos para el conjunto del Estado al mes, más de 4.500 millones de euros. Como saben, en Canarias estamos en estos momentos en cantidades económicas entre 340 y 370 millones de euros al mes, no menos, lo que significa un gran esfuerzo por parte del Gobierno Central de la Mesa Social del Estado para la preservación de los trabajos. También terminaba el Presidente dando algunos datos sobre la evolución de la pandemia, y son todos buenos, en el sentido de que son mejores que hace siete días, y me quedo con uno solo, que creo que refleja cómo van caminando los datos a mejor. Hemos tenido 2.200 recuperados en el conjunto del país, frente a 621 positivos, es decir, casi cuatro veces más recuperados que positivos, lo que significa que las cosas caminan como deben caminar, a mejor. Con respecto a mi intervención como Presidente en la Conferencia de Presidentes de hoy, he dado mención también de los datos que hemos tenido en Canarias, y en ese sentido simplemente recordar algunos. Aquí tengo los datos del Ministerio Oficiales Canarias, con respecto a los datos de UCI, de ingresos en unidad de cuidados intensivos. Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio es que, durante la pandemia, han sido necesarios que 178 personas hayan estado en UCI. En los últimos 24 horas, ninguna persona ha ingresado en UCI. Con respecto a los que han precisado hospitalización, han sido unos 935 personas. En las últimas 24 horas, ninguna ha precisado hospitalización. En estos momentos, las camas UCI ocupadas en Canarias, que tenemos unas 500, por COVID son 19. Es el dato más bajo de todos los domingos, 19. En estas 24 horas hemos tenido 8 positivos. Teníamos 148 fallecidos. Tenemos que lamentar uno más, 149 fallecidos. Y tenemos ya 1.342 personas que se han recuperado. Por tanto, los datos son también favorables, lamentando todas las pérdidas humanas. Pero, indudablemente, la pandemia sigue teniendo una evolución muy favorable en Canarias. En mi intervención también he agradecido el que el Congreso de los Diputados, de manera mayoritaria, haya aprobado la prórroga del estado de alarma, porque el estado de alarma permite el que haya flexibilidad administrativa, el que podamos seguir con los ERTE y el que haya una situación excepcional que lleva consigo también medidas excepcionales. Y, por tanto, vuelvo a apelar, y lo hago también públicamente, que son momentos de máximos acuerdos, más que de mayores enfrentamientos. Y, en ese sentido, también lo he valorado como presidente de Canarias. Es decir, también, con respecto a las órdenes ministeriales publicadas, que he pedido que se aclare, con respecto a las embarcaciones de recreo, el que tienen que ser utilizadas en el ámbito insular, porque hoy se publica una limitación municipal. Entiendo que es una contradicción con la orden publicada ayer y se va a corregir seguro para que esas embarcaciones de recreo tengan un ámbito insular. Del mismo modo que he defendido hoy que se busque una solución, lo han hecho también otros presidentes autonómicos para actividades como la pesca, que tiene también una importante influencia en Canarias y que tiene que buscarse salidas para que se pueda realizar esta actividad con máxima seguridad sanitaria. En segundo lugar, he hablado de la desescalada. En Canarias he agradecido la cogobernanza. Como decía hace siete días, yo estaba convencido, estábamos convencidos en Canarias de que cumplíamos con todos los parámetros. 14 expertos, el equipo de sanidad, el comité de gestión sanitaria y mañana todas las islas van a pasar a fase 1. Cierto que he hecho algunas reflexiones, como por ejemplo, que se trabaje y aquí tenemos cierto margen esa cogobernanza para modificar en dos horas las distintas franjas horarias la posibilidad de que solamente se limite en una franja horaria la salida de las personas o de la población que son más vulnerables, los que tienen más riesgo y hacer que el resto de las actividades tengan más horas para poder desarrollarse porque estamos viendo ciertamente que en ciertas franjas horarias hay una sobreexposición de la población que hace deporte, que sale a caminar y que creo que deben haber más horas para realizar estas actividades. Normalmente eso se trabajará por parte del Ministerio, así lo he aportado. Otros presidentes también se han sumado a esta reflexión que yo hacía. Del mismo modo que con respecto a los márgenes temporales de los 15 días para ir de una fase a otra, de acuerdo a lo que es el propio plan que hicimos en Canarias, tiene que hacerse los parámetros pertinentes entre una fase y otra y superarlos y que haya flexibilidad en si son precisos más o menos días de esos 15 días para pasar de una fase a otra según qué islas. Y por tanto, que se vea la evolución en cada lugar que es lo que finalmente ha ocurrido. Esa es la simetría y por eso la gomera, el hierro, la graciosa pasaron a fase 1 7 días antes que el resto del territorio español junto a Formentera, porque la asimetría hace que tengamos que flexibilizar los plazos si se cumplen con los parámetros para esta recuperación de la normalidad, de la nueva normalidad y de la economía. He hablado sobre la propuesta de esa inyección económica de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Como saben, se dividen en tres partes, 10.000 millones para sanidad, 1.000 millones para aspectos sociales y 5.000 millones para la merma de los ingresos de las comunidades autónomas para los recursos tributarios cedidos. Y hay un importante debate. Lo ha habido hoy con los presidentes, esto tiene que ir también al Parlamento y lo habrá. Indudablemente, la mayor parte de los fondos van para sanidad, 10.000 de los 16.000 y hemos hecho algunas aportaciones. Entendemos que los criterios que son población, número de PCR que dieran resultado positivo, número de cámbulos más ocupadas y de UCI ocupadas, tienen que modificarse en alguno de los parámetros. Y he planteado claramente desde Canarias que no nos parece que sea objetivo el que sea el número de PCR realizados que den positivo. Tendrían que ser todos los PCR realizados, es hasta en principio la fecha del 30 de abril. Canarias a esa fecha había hecho más de 66.000 PCR, la mayoría dieron negativo, solo hemos tenido 2.000 y pico positivos, pero no tiene lógica que sean solamente cuantificados dentro de esos parámetros económicos los que dieron positivo y espero que el gobierno de España reciba esta aportación, la valore y la termine aceptando. Lo mismo con respecto a los 5.000 millones para la merma de los recursos cedidos a las comunidades autónomas. Entendemos que tiene que haber una cuarta pata porque la comunidad autónoma de Canarias tiene un sistema tributario propio, nosotros tenemos un bloque de financiación que es distinto del resto del resto de las comunidades, singular, único, y por tanto nosotros dependemos de esos fondos propios de Lijic y de otros que suponen el 20% casi de nuestros ingresos, frente al 7,7% que supone los ingresos de otras comunidades de acuerdo al sistema que tienen nacional y por tanto se tiene que corregir esto y estoy convencido que se va a hacer, estamos en permanente contacto con el gobierno de España, va a haber una reunión este miércoles en la que también yo intervendré junto al consejero de Hacienda, una reunión de los dos homólogos, la ministra de Hacienda y el consejero de Hacienda pero indudablemente ante la relevancia que tiene para Canarias también estaré como presidente y se tiene que buscar una solución para contemplar el sistema tributario canario en los parámetros de justicia que esto exige. De mismo modo hemos hablado de los ERTE y vuelvo a repetir, hay que valorar en su dimensión lo que significa apostar por los ERTE y que se prorroguen porque indudablemente es mucho mejor que un trabajador o trabajadora mantenga la relación con su empresa y por tanto sigue siendo trabajador de la empresa y los fondos los aporta fundamentalmente la administración pública durante el tiempo que sea preciso eso es muchísimo mejor que no que el trabajador o trabajadora sea despedido forme parte de las listas tremendas del paro y que además no le dé esperanza o pueda quebrarse la esperanza de ese trabajador en conseguir un nuevo empleo una vez la situación se normalice por tanto hay que reconocer al gobierno de España que la apuesta por los ERTE y también a los sindicatos y también a la patronal es en estos momentos absolutamente fundamental el gobierno de Canarias lo valora como lo que realmente significa que es quizás la medida más importante de todas las que podamos tomar con respecto al empleo en esta situación de emergencia social y económica por tanto aplaudimos el acuerdo que se ha cerrado la mesa social el que se pueda pulir las próximas semanas hemos expuesto claramente que en el turismo con claridad debe ser prorrogado el tiempo que sea preciso y por tanto eso también se tiene en cuenta para que a partir del 30 de junio se vayan estableciendo según qué sectores cuáles de ellos deben ser prorrogados y una vez que vayamos recuperando la normalidad y esas personas puedan ser reintegradas al mercado laboral se debe ir en una especie de desescalada de los ERTE es decir y también el presidente del gobierno se ha comprometido a ello aquellos que continúen en ERTE en las empresas seguirán en ERTE incluso cuando las empresas ya empiecen a trabajar a dar actividad económica con personal de sus plantillas que regrese al trabajo es decir que habrá ERTE temporales que se mantengan y ERTE que pasarán a ser ya trabajadores de las empresas sin ningún problema y he planteado también una cosa muy importante con respecto al turismo vuelto a incidir a un plan de canarias de turismo y vuelto a incidir en las circunstancias excepcionales de nuestra tierra pero también que es clave y fundamental y habrá una reunión a mitad de mayo que será de ámbito europeo el que trabajemos para recuperar el turismo en los TES de origen TES que sean fiables absolutamente fiables y que hagan que el turista que quiera venir a un lugar se haga ese TES antes de subir al avión siendo negativo ya no es precisa las restricciones que hay actualmente en las aerolíneas para evitar la contagiosidad se podrá en ese caso hacer que esos vuelos sean rentables porque hay compañías que dicen que con las restricciones es complicado por no decir imposible poder viajar y ese turista llegaría al destino en donde volvería a hacerse también un control absolutamente seguro y por ahí debe caminar el turismo para poder recuperar el principal bastión económico que tiene nuestra tierra como también nuestro país y en ese sentido repito que se está trabajando con aerolíneas con operadores con tour operadores y hoy lo he planteado también lo hice también el viernes al ministro Ávalos y lo he hecho al presidente Sánchez y al resto de los presidentes autonómicos como la solución más efectiva en tanto en cuanto no tengamos una vacuna que haga que el coronavirus sea controlado de manera científica de manera a través de los fármacos pertinentes también he vuelto a enfatizar el que tiene que buscarse un acuerdo para que los ayuntamientos y los cabildos puedan gestionar sus remanentes y sus recursos se está reuniendo Pedro Sánchez con el presidente de la FEM Abel Caballero y también ahí nosotros nos hemos predispuesto a la colaboración que sea precisa dentro del ámbito de la comunidad autónoma y es casi medio terminado hablando del pacto de reactivación social y económica que Canarias ha presentado que otras comunidades también y que también hay una comisión en el Congreso de los Diputados formada por todos los partidos políticos para poder caminar también en una comisión de reactivación económica y social de nuestro país y vuelvo a decir hoy aquí que es la única salida posible en los momentos como los actuales donde tenemos que sacar lo mejor de todos nosotros los políticos los partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo de unión y de poner sobre la mesa soluciones en vez de diferencias y lo tenemos que hacer en todos los ámbitos en las comunidades autónomas porque donde uno gobernamos aquí otros son oposición allá en el Congreso de los Diputados y también en las administraciones locales y en eso necesitamos tener también una definición económica clara y estamos ya en las últimas semanas este mes ya sí que es absolutamente definitorio se están aclarando ya las partidas económicas a final de mes ya debe haber ese Consejo Europeo que defina tanto los 540.000 millones de euros como el billón 600.000 para el fondo de reconstrucción y como saben ayer supimos también de un acuerdo inicial para que España pudiera disponer de 24.000 millones de los fondos MEDE una vez que se consiguió el acuerdo de los miembros de la Unión Europea del Consejo Europeo terminaba la intervención diciendo también al presidente del gobierno que vamos a tener una conferencia de presidente muy pronto para hablar de educación monográfica para planificar el curso 2020-2021 que no es sencillo que hay que arbitrar mecanismos protocolos las cosas tienen que cambiar en tanto en cuanto esos niños esas niñas esos jóvenes estén en las aulas con absoluta seguridad y también para acabar el curso y aquí vuelvo a repetir que tenemos que hacerlo desde el consenso de todas las comunidades autónomas no cabe que haya singularidades específicas sino que tenemos que tener un mecanismo común consensuado de todas las comunidades para que haya certezas por parte de los padres de las madres de los alumnos y alumnas con respecto al curso actual y también con respecto al curso que empezará 2020-2021 en el mes de septiembre y por último y antes de someterme a las preguntas algunas consideraciones a partir de mañana Canarias estará en la fase 1 como saben todos hicimos un plan fue remitido a Madrid ayer el gobierno felicitaba la rigurosidad del trabajo hecho en Canarias y yo comunicaba allí y ayer y aquí hoy que es un mérito de la sociedad canaria de toda la sociedad canaria que ha sabido responder en el confinamiento para poder empezar mañana todas las islas en esa fase 1 y por tanto a partir de mañana que ya hemos pasado por la fase 0 ya hemos podido salir con nuestros hijos ya hemos podido ver a personas mayores con franjas horarias diferentes en las que vemos a las personas que empiezan de nuevo a tener presencia en las calles es apelar a la responsabilidad de que hay que mantener la distancia hay que ser escrupuloso hay que evitar la contagiosidad y ahora el principal riesgo es el rebrote y el rebrote puede existir hemos visto como países como Seúl ha habido rebrote y han tenido que dar marcha atrás y lo hemos dicho siempre cualquier fase cuando pasemos a la siguiente es porque se cumple con los parámetros pero la regla número 1 es que se puede dar pasos hacia atrás si así lo exigen las circunstancias y por tanto a partir de mañana en Canarias ya podremos tener reuniones de hasta 10 personas familiares o amigos a partir de mañana la unidad familiar podrá utilizar el mismo vehículo de transporte privado a partir de mañana se podrá ir a una segunda residencia pero en la isla no podremos ir a una segunda residencia de una isla a otra sino en la misma isla a partir de mañana abrirán comercios en Canarias de hasta 400 metros no es necesario cita previa tendrán prioridad las personas con más de 65 años y obligatoriamente se tendrá que desinfectar siempre que se use un probador y otro por parte de ese comercio en nuestra tierra a partir de mañana se podrán abrir terrazas de hasta un 50% de su ocupación que tienen que estar separadas que tienen un máximo por mesa de 10 personas y que entre un usuario y otra también se tiene que desinfectar de manera obligatoria a partir de mañana podrán abrir hoteles no se obliga lógicamente será voluntad del espacio alojativo pero esos hoteles tendrán que abrir sin que haya zonas comunes y con restricciones muy importantes en las zonas de restauración a partir de mañana en la isla se podrá hacer turismo rural a partir de mañana cabe también algunas actividades de ocio pero hasta 30 personas si son espacios ahorrados y 200 si son abiertos a partir de mañana se podrán hacer ceremonias religiosas pero solo un tercio de los espacios cerrados y a partir de mañana velatorios y entierros en este caso en los entierros máximo 15 personas entre familiares allegados amigos y también dentro de esas 15 personas el oficiente y a partir de mañana lógicamente habrá una mayor demanda de la conectividad entre las islas pero las restricciones siguen siendo las mismas para ir de una isla a otra como saben ustedes hay condiciones especificas porque se va a trabajar porque hay una obligación porque un tema sanitario esas son las medidas que siguen activas para la conectividad entre islas mañana y seguiremos igual con respecto a la península seguiremos con las mismas restricciones controles que hasta ahora hemos tenido en la fase cero incluso antes de entrar en la fase cero porque lo más importante y ya termino es que a partir de mañana sigamos haciendo las cosas bien porque el riesgo existe y depende de la misma responsabilidad individual y colectiva que hasta ahora hemos demostrado en el confinamiento si vemos a personas que se besan en las calles hay que decirles que eso no se puede hacer que hay que mantener la distancia porque eso aún no es la fase a la que ha llegado la sociedad española tampoco la canaria para poder hacerlo si se quiere ir a ver a una persona que está en una residencia mayor no se puede hacer aún ya habrá momentos en el que eso se pueda hacer si tenemos una persona que es vulnerable y está en el sector de riesgo hay que mantener las máximas precauciones repito que ya habrá tiempo cuando ya el coronavirus esté definitivamente controlado y no haya riesgo de poder recuperar todos esos abrazos besos que en estos momentos tenemos que restringir pero lo más importante es que vemos imágenes y cualquier imagen tiene que llevar consigo la responsabilidad y la corrección es decir hay que salir debemos hacer deporte podemos caminar recuperamos actividad económica la necesitamos esa actividad económica pero sigue estando supeditada todo ello a la emergencia sanitaria cada día será mejor si hacemos las cosas bien la recuperación económica y cada día será menor la presión sanitaria pero tengo que ser absolutamente contundente en que no se ha ganado definitivamente esta situación y el rebrote sí que sería tremendamente catastrófico primero en lo sanitario porque volverían los miedos y las preocupaciones por enfermar y por perder vidas y segundo en lo social y en lo económico sería absolutamente demoledor tenemos que terminar de hacer las cosas bien y yo confío sigo confiando lo han hecho bien los hombres y mujeres de Canarias en que lo sigamos haciendo de esa manera ayer nos felicitaban con respecto a lo que ha sido la actuación frente a la pandemia desde el gobierno central y científicos sigamos haciendo las cosas como hasta ahora que es lo que corresponde